Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un nuevo código de averías, el F0, para nuestra caldera Nescar NWB24-13. ¿El F0 a qué alude? Bueno, es un error interno. Puede ser de la misma placa electrónica. Bueno, vamos a ver también la relación de gas aire primero, que esté correcto, que sea la idónea. Los contactos eléctricos, ¿no? El cable, cableado. Si fuera necesario, bueno, pues mirar continuidad, mirar que esté bien limpio todos los contactos, las polaridades, cambiar el enchufe de posición, mirar las tomas a tierra, bueno, a ver qué es lo que nos está sucediendo. ¿Vale, amigos? Y en último caso, pues si la placa electrónica vemos que está mal esta avería, pues sustituirla. ¿Vale, amigos? ¡Chao!